¡Hola Domingo! ¡Hola Domingo! ¡Hola Domingo! ¡¿¡Los besos querés que os llevas a ver?! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 Era una pequeña nacida en Europa ella no esperaba La muerte así las tropas No va de hecho padre O como quien no le está en milanos Vivir sin pie Que me ganan los canos No me parecido a tu lado De tu lado fuerte No me hagas irse a tu lado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!